Dos Gardenias Dos Gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos Gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán yo, yo te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de tu amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. ¡Gracias! ¡Gracias! A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán, y hasta creerán que se dirán yo, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de tu amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque... Es porque... Canto Cero Canto Cero Canto Cero Cuando Juan y Caín chan-chan En el mar cernían arena Como sacudía el jive A el chan-chan le daba pena Limpia el camino de pajas Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar Te estoy diciendo que así no puedo llegar No, no De alto cero voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarín De alto cero voy para Macané Llego a Puerto Boy para Mayarín Llego a Puerto Boy 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 Llego a Puerto, voy para Mayarí